¿Cómo tratar la infección por el helicobacter pyrori? Realmente es un tema complejo, dado que esta bacteria es resistente a múltiples antibióticos. El tratamiento ideal debe erradicar por lo menos el 80% de los pacientes a los cuales se les da. Debe ser bien tolerado. Idealmente debe tener efectos colaterales muy bajos, dado que la mayoría de los pacientes pueden estar asintomáticos. Y idealmente debería ser corto, aunque en el tratamiento de helicobacter pyrori usualmente debemos tratarlo entre 10 y 14 días, lo cual puede llevar efectos colaterales y hay que explicarle muy bien al paciente sobre esto, que es probablemente una prevención a largo tiempo y que debe tener en cuenta estos efectos. Desafortunadamente el tratamiento por los médicos generales, internistas y algunos gastroenterólogos no es adecuado. En este estudio que realicé hace más de 10 años, encuestamos a 648 médicos y desafortunadamente la gran mayoría no tenían claro sobre las indicaciones de erradicación. Observen como la úlcera adenal, que es la indicación más fuerte, es decir, en la que debemos erradicar a todos los pacientes, solo el 26% de los médicos generales sabían que deberían erradicarse. En el linfoma mal, que también debe erradicarse para curar este linfoma, el 75% de los médicos generales no sabían que había que erradicarlo. Esto en realidad nos muestra que falta más educación, no solo en el cuerpo médico, sino también en los pacientes sobre cuándo matar la bacteria, que para mi concepto debería ser siempre que se identifique el helicobacter pyrori debería ser erradicado. La primera opción de tratamiento para erradicar el helicobacter pyrori es este, dar un inhibidor de bomba de protones, es decir, omeprazol, lanzoprazol, raveprazol, depende del costo y de la indicación, asociado a dos antibióticos, la claritromicina y la moxacilina. Idealmente debe darse por 10 días, mejor si el paciente lo tolera hasta los 14 días, dado que entre más tenga contacto el antibiótico con la bacteria, mejor. Este es un esquema y un trabajo de múltiples estudios que se han hecho desde hace muchos años, desde hace casi 20 años. Estos estudios se realizaron en la Universidad Nacional de Colombia y mostraban desde hace más de 20 años su gran efectividad para erradicar la bacteria. Como vemos, los esquemas inicialmente se propusieron por 7 días, luego se propusieron por 10 días y ahora se consideran mejor 14 días. Si el esquema no es útil, existe la segunda opción o terapias de segunda línea, que están basadas básicamente en subsitrato de bismuto, conocido como bisbacter, al cual se le suma furazolidona cada 6 horas y tetraciclina cada 6 horas. Estos esquemas son bastante efectivos. El inconveniente que tienen es la cantidad de medicamentos que debe tomar el paciente y usualmente es por dos semanas. Observen cómo la primera semana de tratamiento del 95 al 98% de las terapias hubo erradicación del helicópter pylori. Esto permite que se recomiende el tratamiento de terapia cuádruple generalmente por dos semanas, no solo por una semana, lo cual sería insuficiente. Otros esquemas de tratamiento son mezclar levofloxacina con amoxicilina y el inhibidor de bomba de protones por 7 a 10 días. La levofloxacina, como ustedes saben, es una quinolona y la amoxicilina es el mismo antibiótico del esquema anterior. Esta terapia es efectiva alrededor del 90% de los pacientes. Pero desafortunadamente estas terapias triples tradicionales pueden fallar hasta en un 25% de los pacientes. Es ahí donde pueden venir a ayudar otro tipo de terapia como son las denominadas terapias secuenciales o terapias con antibióticos de diferente clase que hagan una acción sinergia sobre la bacteria y la mate. Como vemos, es muy difícil matar esta bacteria y toca tener muchas alternativas para intentar matarla de acuerdo al paciente. Existen muchas causas de que un tratamiento para el icobacter pylori falle. Aunque la bacteria puede ser posible matarla en los laboratorios, en vivo, es decir, en el paciente no es posible matarla con un solo antibiótico. Se necesitan múltiples antibióticos los cuales pueden fallar en su concentración en que el ambiente en el estómago sea muy ácido y eso haga que la bacteria no pueda matarse. La resistencia a múltiples antibióticos se ha sido reportada en diferentes países. Por ejemplo, a la claritromicina se considera que es 4% en Europa, 18% en otras áreas del sur de Europa, en Estados Unidos hasta casi un 20% y en Colombia últimos estudios realizados han demostrado que es alrededor de un 20%. La resistencia al metronidazol es alrededor del 84% en un estudio que realizamos nosotros hace más de 15 años, por lo cual no debe utilizarse nunca en los esquemas de erradicación este antibiótico o antiparasitario denominado metronidazol porque va a haber resistencia a la bacteria y vamos a perder nuestro tiempo y la oportunidad de matar en realidad esa bacteria con los antibióticos que estemos utilizando asociados al metronidazol. La terapia secuencial consiste en darle el primero inhibidor de bomba y amoxacilina durante 5 días. Después de terminada la amoxacilina los 5 días, le damos junto la claritromicina y el tinidazol con la idea de matar adecuadamente la bacteria. Los estudios han mostrado que primero la amoxacilina va a destruir la pared de la bacteria y una vez destruida la pared de la bacteria, los otros dos antibióticos van a entrar dentro del citoplasma y van a matar la bacteria por completo. Observen cómo la resistencia a la claritromicina es alta, la resistencia a los metronidazoles no es tan alta. Entonces, ¿por qué funciona la terapia secuencial? Porque elimina una gran proporción de bacterias dañando su pared primero y luego actuando sobre el citoplasma. En un estudio reciente publicado este mes de marzo del 2019 en el New England, una revisión muy bonita, nos muestra cómo debemos erradicar o matar el licuaterpiro y si ustedes quieren ampliar la información sobre eso. Es un artículo muy corto de 3 a 4 hojas donde la doctora Sheila Crowe hace un resumen muy interesante sobre la bacteria, sobre su epidemiología y sobre cómo debemos matarla. En esta tabla nos muestra los diferentes esquemas que hay de erradicación con sus diferentes referencias respectivas. Básicamente, ella recomienda iniciar la terapia triple con omeprazol, amoxacilina y claritromicina por 10 a 14 días como terapia inicial. Si esta terapia no es efectiva, podríamos utilizar terapias basadas en levofloxacina o quinolonas y si no son efectivas, debemos tratar el licuaterpiro con terapias cuádruples, es decir, de cuatro drogas, combinando sucitrato de bismuto, tetraxiclina, adicional al tratamiento convencional, con lo cual se erradica la gran mayoría de los pacientes. En estos esquemas que se utiliza bismuto, furosolidina y tetraxiclina pueden haber efectos colaterales. Es importante anotarle esto al paciente para que no vaya a suspender el tratamiento, a no ser que sea estrictamente necesario. Futuras terapias están enfocadas en evaluación molecular de la bacteria y el huésped, en la evaluación de las enzimas que tiene la bacteria y de cómo el organismo se defiende de ellas para hacer que diseñemos terapias más personalizadas que logren matar esta bacteria con mayor facilidad y sin tantos efectos colaterales como tenemos actualmente, lo cual la hace de poca aplicabilidad por muchos médicos y hace que muchos pacientes tampoco quieran que le mate la bacteria por los riesgos.